Es la C4 señal, usted ya la conoce, en este momento nos llega desde Ciudad de México, donde policías capitalinos están tratando de atrapar a un lobo, así como le escuché un lobo que se escapó al norte de Ciudad de México. Y vea, ahí está Abraham, que está corriendo, también buscando al lobo. Abraham, cuéntanos, ¿qué pasa por allá, por favor, Abraham? Muy buenas tardes, C4, qué gusto saludarte. Efectivamente, lo que podemos observar con imágenes de mi compañero Edelard es este lobo que presuntamente se escapó del zoológico de Aragón. Precisamente nos encontramos recorriendo todas las calles de la sección de Aragón, y es que tenemos que perseguir a este lobo, junto con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como el grupo Azores, quienes ya también se encuentran en esta persecución. Hay algunos ciudadanos, C4, que se han sumado en unas motocicletas privadas o particulares, y quienes están llevando, como lo podemos observar ahorita, los azores van en esta motocicleta tratando de agarrar a este lobo. Es importante comentarle a C4 que hay muchísima gente, ya se encarceló ahorita aquí el lobo, vamos a tratar de detenerlo, se escapó otra vez. Ahí viene, ahí está, ahí está C4. Bueno, gracias al trabajo ahorita, ya está acorralado este lobo C4. Es importante comentar que no ha agredido a ninguna persona, no ha agredido tampoco a ningún animalito que se encuentra, pero este es el peligro que corre este animalito al estar pasando por todas estas vialidades, pues sin ninguna protección. Y bueno, hay que tratar nosotros también de alcanzarlo, estamos haciendo lo propio para apoyar a las autoridades y tratar de que este lobo, bueno, no corra ningún peligro. Al momento, bueno, atravesado este camellón, nosotros lo estamos siguiendo en sentido contrario del Metrobús, pero es importante saber y decirle a todos los automovilistas que se encuentran en esta zona y que por favor manejen con precaución debido a que los servicios de emergencia todavía continúan pues dando este rondín. Ahí lo podemos ver C4, está prácticamente entre carros, entre calles, los vehículos que se encuentran estacionados. La gente pues se queda pensando qué es lo que está sucediendo para muchos. Puede tratarse de una persecución a cualquier canino, pero no saben que se trata de un lobo que se ha escapado y que bueno, es por eso tanta movilización que se está llevando a cabo ahora en la zona norte de la Ciudad de México. Y es aquí, míralo, este es el lobo C4, nosotros le estamos dando este puntual seguimiento, pero es muy rápido, es muy rápido, está corriendo otros medios de comunicación, también se encuentran aquí pues tratando de apoyar a los azores, incluso hay otra compañera de los azores que ya se encuentra en este vehículo motorizado que le estamos dando. Pues este seguimiento C4 es un trabajo bastante complicado porque vaya velocidad que tiene este animal, resistencia. Ahorita se ha estado cansando, pero todavía pues hemos visto miles de intentos fallidos por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para poder pues rescatar a este lobito que se encuentra pues caminando en calles de la zona norte de la Ciudad de México, la alcaldía Gustavo Amadero, C4. Abraham, estamos viendo las imágenes, ese pobre animal se ve bastante asustado, por un momento incluso pensamos que lo habían atropellado ante la forma en la que cruzó la calle, por supuesto sin darse cuenta, sin ninguna precaución, la gente ni cuenta se dio tantito, de verdad estuvo a nada, a nada de que lo atropellaran a Abraham. Y este pobre animal se ve que corre sin saber rumbos, corre pues asustado, velo de pronto acelera, de pronto se cansa, pero velo ahí va a toda velocidad a Abraham, estamos viendo cómo corre el pobre animal, los agentes de la policía capitalina que van en la motocicleta parecía que ya lo tenían cercado, les dio una vuelta, les dio una vueltecito por aquí, por allá y se les escapó, y estamos viendo cómo está corriendo por las calles del norte de Ciudad de México, bien lo dices tú, la gente no sabe que es un lobo porque parece un perrito normal, pero ahí va el pobre animal Abraham, como cuántas personas se han sumado a esta persecución, a esta corretiza Abraham, y cuántos andan por ahí Abraham, cuéntanos. Así es, así es E4, efectivamente ahorita lo que estamos haciendo es resguardar a este lobito que se encuentra pues ya sobre las aceras, importante comentar lo que bien has dicho, que por un instante nosotros también pensábamos que pudieron haberlo atropellado por cómo pasó el camellón y de qué manera tan rápida, efectivamente E4, te puedo decir que hay más de 50 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana entre sectoriales y del Grupo Especial de los Azores, así como muchos ciudadanos, hemos contado al menos tres o cuatro motocicletas quienes se han sumado para poder subir a los elementos de la Secretaría de Seguridad y pues trasladarlos hasta donde se encuentra este lobito caminando ahí, el que va haciendo señas, E4 también es un policía que va a bordo de su bicicleta y pues bueno, este seguimiento continúa para alcanzar a este lobo y poder pues ayudar a los elementos de la Secretaría, quienes ya vienen también en una camioneta pick-up para tratar de llevarlo. Ya hemos visto la jaula transportadora, pero pues todavía no se logra atrapar a este lobito que está dando vueltas por toda la Ciudad de México, aquí en la zona norte. Importante eso comentar, ahí es el trabajo de los azores, esperemos que... Se les volvió ahí. Y es aquí donde necesitamos, E4, pues cerrar la circulación porque prácticamente... Y esperemos que no vaya a suceder que este lobito sea atropellado por algún automovilista. Santa Madre Abraham, Dios mío, es que sí es de miedo que en este momento está en el carril del Metrobús y el pobre animal está asustado, no sabe para dónde va, por supuesto no tiene ni idea de que lo pueden arrollar. Abraham, sabemos si se escapó del zoológico de Aragón, de dónde se escapó. Ve, es que pobre animal, no tiene ni idea, corre para un lado, corre para el otro. Su instinto, por supuesto, de que no lo atrapen, pero es un riesgo total este pobre lobo, Abraham. ¿Sabemos de dónde se escapó este lobo, Abraham? C4, los primeros reportes que salieron vía 9-1 para todos los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana afirma que se habían salido este lobito desde el zoológico. Ahora hay que saber si esa versión realmente es la oficial o tal vez alguna persona la tenía como mascota en su casa y un descuido provocó que este perrito, este lobito, se saliera. Son infinidad de intentos, C4 los que hemos visto hacer a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Siguen corriendo este animalito, no se cansa y bueno, vean nada más la fuerza todavía con la que está corriendo este lobito. Ya se ve agitado, pero todavía está pegando carreras improvisadas, metiéndose a calles donde hay bastante gente, donde hay muchas personas que salen con sus mascotas a poder salir, a pasearlas, incluso llegando de la escuela todavía los pequeñitos. Y bueno, afortunadamente no ha ocurrido una incidencia mayor, solamente la persecución para poder capturar a este lobito y bueno, regresarlo a donde pertenece. En este caso, el grupo de los azores tendrá que hacerse cargo de él para poder trasladarlo hasta la instancia correspondiente, darle los servicios adecuados. Primero que nada, tienen que valorarlo para posteriormente saber si presenta algún cuadro de deshidratación, alimentarlo y por supuesto buscarle un hogar donde va a estar seguro. Mientras tanto, así sigue esta persecución acá en la zona norte de la Ciudad de México. Algunos perritos se le acercan y no es nada agresivo, C4 es algo que nos ha llamado muchísimo la atención. Muchos pensarían que saldría un lobo, escaparía del zoológico y bueno, empezaría a agredir a todas las personas, pero no es así, simplemente nada más está tratando de escapar de nosotros, ya que pues tiene mucho miedo, como bien lo comentas, está nervioso y es así como seguimos en esta persecución por todas las calles de la colonia San Juan de Aragón, aquí en la alcaldía Gustavo Amadero. Parece ser interminable, a pesar de que hay muchísimas patrullas de la Secretaría, todas son la mayoría pick-ups, otras tantas son algunos vehículos, hacen falta algunas motocicletas C4 como las que estamos haciendo nosotros y se están sumando todos los ciudadanos. Pudieron alcanzar a ver algún momento un grupo de aproximadamente cinco motociclistas particulares y es así como están viendo la transmisión en C4 en alerta y bueno, se están enterando y se siguen sumando para poder salvar a este lobito que está corriendo todavía por calles de la alcaldía Gustavo Amadero, C4. Sí, es una transmisión completamente en vivo, Abraham, en la que estamos acompañando a los equipos de la Policía Capitalina, los equipos de la Brigada de Vigilancia Animal, los agentes de la zona norte de la ciudad, los azores, todos, todos están sumándose a la persecución de este pobre lobo que ve ahí, hasta los chavitos, ve hasta el chavito, el chavito lo quiere agarrar, Santa Madre el chavito, Dios Santo, por favor, pobre, pobre animal, la desesperación, el miedo que debe de sentir, por supuesto, no tiene ni idea, ve, le cierran el paso, hasta un perro ya está ahí correteándolo, mira, ahí está el perrito, los motociclistas, todos están ahí, pero ese pobre lobo y su instinto de escapar va de nuevo para una calle, ya se metió Abraham, y ahí va también este chavito, ahí van los motociclistas, la gente, por supuesto, es gente que se sumó, gente que se nota que no es policía, que no es autoridad, pero que está sumándose a todos, todos los que quieren agarrar a ese lobo Abraham. Así es, E4, y en este momento se ha metido a un callejón, donde podemos observar que ya los motociclistas, estas personas que se han sumado a esta importante labor, bueno, al parecer, ya lo tenían encarcelado junto con un vehículo, pero se vuelve a escapar, es muy habilidoso este lobito, y bueno, es una cuestión bastante importante para que más elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se sumen, ahí vemos como algunas personas que se encuentran en unos puestos, pues quieren tratar de atraparlo, pero no es posible, todavía sigue con mucha fuerza este animalito, realmente no está siendo agresivo, que eso es lo más importante que debemos resaltar, solamente se encuentra asustado, temeroso, y precisamente está buscando la manera, pues, de ponerse a salvo, pero en este momento, al parecer, ya entró a una carpa, y ya se volvió a salir, y ahora seguimos en esta persecución, E4, la verdad es que está haciendo una labor complicada para todos, ¿cómo puedes observar la calle E4? Tenemos a todas las vecinos que ya están saliendo, otros tantos arriba de sus camionetas, pues, sabiendo que está pasando ya por E4 en alerta, otros se encuentran grabando con el celular, imagínense nada más cómo se está viviendo el ambiente aquí en la alcaldía, Gustavo Amadero, que todos los vecinos ya están saliendo para tratar de ayudar a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y por supuesto, poner a salvo a este lobito, que en primera instancia, como lo repetimos, se salió, se escapó del zoológico, tendrán que hacer las investigaciones correspondientes por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que nos digan si realmente sucedió así, o alguien lo tenía dentro de algún domicilio, y por un descuido, este lobito se alcanzó a salir, hay que checar los papeles, y si no, pues una averiguación del por qué tenían ese animal exótico en un domicilio aquí en la alcaldía, Gustavo Amadero, eso ya va a ser la investigación correspondiente y lo que sigue por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Mientras tanto, los azores, los ciudadanos, los perritos, todos se siguen sumando para poder agarrar a este lobo, que sigue su carrera, parece interminable, y bueno, aquí nosotros damos este seguimiento para también llevarles a todos ustedes en vivo cómo se está llevando a cabo esta persecución de este lobito aquí en la alcaldía, Gustavo Amadero C4. Mucha gente, pues no sabe y se asusta, nada más ya se mete este callejón C4, vamos a tratar de hacernos para atrás, para todos poder avanzar hacia allá y darle seguimiento a este lobito que se ha metido ahora a otro callejón. Ahí va corriendo el elemento de la Brigada de Vigilancia Animal de la Ciudad de México, para poder, pues ya localizar este lobito que hemos perdido de vista, pero esperemos que ya se quede aquí por todas. Y miren nada más, este jovencito es quien logró cerrarle el paso al lobo y ya, ya está la Brigada de Vigilancia Animal tratando de sacar a este lobito. Ya lo tienen asegurado C4 y ya nada más falta que lo trasladen hasta esta jaula transportadora y por supuesto lo lleven para que sea valorado médicamente después de esta ardua carrera ya más de 10 minutos C4 y es que antes de hacer este enlace, bueno, llegamos, lo localizamos y por supuesto que tuvimos en qué ayudar a los elementos de la Secretaría, un trabajo en conjunto. Muy bien, Abraham, muy bien. Pobre, pobre Lobito Velo, está todo asustado, se ve que no tiene ni idea, pero muy bien, bien por toda esa gente que se sumó a Abraham, el chavito que se aventó en su moto, que le cerró el paso, toda la gente que se sumó a este apoyo, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el señor que hasta se cayó, los chavitos en las motos, la señora que corrió, el señor que iba en su bici y se nos fue de trompa, todos, todos ahí y ahí está al final ese pobre animalito, un lobo, un lobo corriendo por el norte de Ciudad de México y ve toda esa gente, toda esa gente que se sumó, ¿para qué? Para ayudar, para poder atrapar a ese pobre animalito, ese pobre animalito que por fortuna, y hay que resaltarlo, por fortuna, no le pasó nada, no lo atropellaron, a pesar de que corrió entre los carros, de que cruzó las calles, no le pasó nada y el lobito ahí está. Cuéntanos, ¿qué te dice el chavito que al final le cerró el paso, Abraham? A ese lobito que se sumó al trabajo de la policía y al trabajo de todos para atrapar a ese pobre lobito, Abraham. Así es, E4, y bueno, ya nos encontramos con este jovencito que venía a bordo de su motoneta. Amigo, ¿cómo te enteraste del lobo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo llegaste? ¿Por qué te sumaste a esta búsqueda y rescate del lobito? No, es que a mí me dijeron que había escapado un lobo, uno estaba jugando fútbol, y cuando salió a la avenida, lo vi, pues lo empecé a corretear para que no haya más riesgo al lobito, porque lo podían aventar. ¿Te dio miedo en algún momento ir intrépido en esta motocicleta? Porque íbamos a una buena velocidad persiguiendo este lobito, ¿en algún momento pensaste que te iba a morder, que ibas a correr riesgo? Sí, pero pues a la vez pensé que iba a ser un bien, y pues me unía para agarrar al lobito, y pues para que no haya más riesgo. ¿Cómo te llamas, hermanito? Kevin Nazarel Solís Rodríguez. Kevin, muchísimas gracias, cuídate, y gracias por esta importante labor que también hiciste en la ayuda de todos los vecinos. Bueno, C4, y ahora quiero que vean con imágenes de mi compañero Eder Durán, toda la gente que se ha sumado a esta corretiza, a este rescate de lobo, que en primera instancia se dice salió del zoológico aquí en Aragón. Hay que investigar, como lo comentábamos bien, por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con ayuda de las cámaras de videovigilancia y algunas privadas, cuál fue el inicio de este recorrido, de este lobito, para saber si realmente salió de este zoológico, o bien lo tenían dentro de algún domicilio y por un descuido salió. Y es ahí donde las autoridades tienen que actuar y atacar, para saber si tienen los papeles correspondientes para tener a un animal de esta magnitud dentro de un domicilio. Por lo pronto, lo que pudimos observar es que en todo el trayecto no atacó a un solo perro, muchos se le acercaban, algunos incluso, C4 me atrevo a decir, que se le acercaban para morderlo, y él simplemente emprendía huidas de cuatro. Perfecto, Abraham. Abraham, agradecele mucho a Kevin, por favor, por el apoyo. Agradece a toda esa gente que se sumó a la corretiza, por supuesto, a los policías capitalinos, Abraham, Eder, todos, todos hicieron un muy buen trabajo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos muestra lo que hemos dicho. Siempre somos más los buenos. Claro que sí. Y ese lobito, qué bueno que está bien. Está cansado, se ve asustado, pero está muy bien. Gracias, Abraham. Si tenemos cualquier cosa, seguimos más adelante por allá contigo. Seguimos en alerta. Vamos a un corte, no le cambie. Esto es C4. C4 en alerta. Un lobo suelto por calles de la Ciudad de México. Luis Carlos Hernández, tú tienes la historia que suena increíble. Así es, Juan Pablo, buenas tardes. Se dio aviso de que un lobo, un espécimen del zoológico de Aragón, se habría escapado esta tarde. Y pues anduvo este pequeño lobo circulando por todas las calles de San Juan de Aragón en este momento. Vemos cómo ya lo están trasladando. Lo encontraron en un domicilio de la calle Astillero, donde precisamente un pequeño, un menor de edad, pues ahí ágilmente pudo encerrarlo en lo que llegaban estos elementos de la Brigada de Protección Animal para hacer el rescate de este lobo. Pero afortunadamente, pues este espectáculo que sacó a todas las personas de sus casas, se corrió la voz rápidamente, no tuvo ninguna consecuencia mayor. Es decir, nadie lesionado, este animal no lastimó a nadie. Desde luego, pues importante, ahora que se haga la investigación de por qué se escapó de esta zona. Ahí lo tenemos en las imágenes de Erick Pérez, en esta transportadora. Están llevándolo de regreso, desde luego harán algunos estudios previamente. Pero sí, pues fue bastante impactante cómo los vecinos fueron dando seguimiento a este camino que hizo este lobo a través de diferentes calles del Bosque de Aragón, donde ya por fin, pues como lo vemos a bordo de esta unidad de la policía, fue rescatado, asegurado y pues bastante valor el de este pequeño, pues detenerlo para que pudieran recogerlo y regresarlo a su lugar. Y pues las personas, desde luego, muy impactadas. ¿Usted lo vio, señora? Sí, pasó corriendo. ¿Le dio miedo? No, no, se me hizo bonito. Ahí está, pues afortunadamente, como bien lo dices, Juan Pablo, una anécdota más que contar aquí en la Ciudad de México Mágica. Luis Carlos, para quienes son observadores y para quienes conocen de animales, fácilmente saben que es un lobo, pero no pasa por perro, ¿tú qué lo viste? Sí, la verdad es que sí. Mira, de hecho, aquí tenemos una porra de los vecinos que están echándole una porra a los policías porque pues ya hicieron el rescate. Este perrito, mira, voy a dejar que lo escuchen un momento. Sí, denle de comer a los animales porque se salen a buscar comida y no se vale. Señora, me pregunta el conductor, si usted ve, no le dicen que es un lobo, ¿lo podría haber confundido con un perro cualquiera? Sí, porque de hecho estábamos atrás y tengo un perro blanco y me dijeron que andaba corriendo ahí. Yo les dije que no, que era mi perro, pero no, es blanco, pero este es más grandote. Gracias, pues sí, sí podría pasar por un perro, sin embargo, sí, si lo ves de cerca, las características, claro que son diferentes y pues ya es como el cuento de Caperucita, Juan Pablo, ya detuvieron aquí al lobo que anduvo, pues entre asustando y divirtiendo a estos vecinos. Sí, yo sí lo veo, sí le hago juego para que se acerque y tocarlo, pero bueno, ya lo atraparon a un lobo en calles de Aragón que causó un espectáculo entre los vecinos que se reunieron y que ya despidieron a los rescatistas con aplausos, Luis Carlos. Así es, aquí tenemos un pequeñito, le puedo preguntar, oye, ¿viste el lobo? Ajá, lo acabo de ver. Oye, ¿y te dio miedo o te gustó? Me gustó. Está bonito, ¿verdad? Ajá, y le digo a quién se parece el lobo. ¿A quién se parece? Se parece a una perra que se llama Atla, vive en Toto. Parece perrito entonces. Muchas gracias, pues ahí están los pequeños que pudieron ver a este lobo, que lo pueden ver en el Zoológico de Aragón, pero ahora lo vieron aquí de cerca, en sus casas vino a visitarlos, Juan Pablo, sí, un espectáculo desde luego. Gracias, Luis Carlos Hernández, seguramente será llevado de regreso al Zoológico de Aragón y esperemos que no esté ocurriendo lo que la señora decía, que no le dan comida y que por eso se salió. Gracias, Luis Carlos. Gracias. 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 Gracias.